El director de desarrollo urbano del ayuntamiento, Eduardo Basurto, desconoce si existe un reglamento de estacionamientos del municipio al ser cuestionado sobre la obligación de los centros comerciales de brindar estacionamiento a sus clientes. No sé si exista un reglamento de estacionamientos en el municipio, la verdad lo desconozco, pero sería checar a ver en ese reglamento si es que existe, cuáles son las reglas de operación de los estacionamientos públicos que en este caso se podría considerar un estacionamiento público. Vamos a revisar a ver si existe algún reglamento de estacionamientos, no nos corresponde a nosotros aplicarlo, realmente le correspondería, no sé si a desarrollo económico o a tesorería, pero vamos a ver si existe y si existe pues les haremos los comentarios a ver qué es lo que contempla. Después de mencionar que desconoce si existe un reglamento de estacionamientos, habla sobre un supuesto reglamento, demostrando que no sabe lo que sucede en su oficina a cargo. Sí, mira, cualquier establecimiento comercial por reglamento debe de contar con un número de cajones según los metros cuadrados de construcción que tenga para prestarle un buen servicio a sus clientes y obviamente es una obligación que establece el reglamento y debe ser una prestación o un servicio que cualquier establecimiento comercial le debe dar a sus clientes. posiblemente en el caso de los estacionamientos que está habilitando Chedragui, donde se están colocando algunas casetas con algunas plumas en los accesos, la intención vaya encaminada a que el estacionamiento sea utilizado realmente por los clientes tanto de Chedragui como de los locales de la plaza comercial. El cobro sería para la gente que no haga uso de los establecimientos comerciales y la gente, como se hace en todas las plazas, la gente que compre en la tienda, bueno, pues le sellarán su ticket de entrada y tendrá un tiempo de cortesía, vamos a llamarle así, en el uso del estacionamiento. Con imágenes de Adrame Tancur, reportó para Notivisión, David Batún. Adrame Tancur, reportó para Notivisión, David Batún.